Muy buenas a todos, chicas, chicas, bienvenidos otra vez a mi canal y pues hoy vamos a hablar sobre el primer vídeo relacionado con las criptomonedas. En este caso, como habéis leído en el título, bueno, es un título que impacta bastante sobre una estafa, una estafa, ¿vale? ¿Vale? Os voy a contar un poco mi historia con las criptomonedas y por qué he terminado invirtiendo en ese sitio, por qué he terminado perdiendo mi dinero y por qué he terminado, entre comillas, estafado, ¿vale? Vamos a ello. A nivel de las criptomonedas me empecé a iniciar en este mundillo ahora hace seis meses, que empecé a formarme prácticamente todos los días, me veo todas las noticias de varios canales de YouTube. Todos los días miro cómo están las criptomonedas, voy estudiando más o menos lo que van haciendo las velas, etc. Entonces voy aprendiendo día a día, ¿no? Eso es algo fundamental, que lo tengáis claro. ¿Por qué? Porque si no, no vais a saber de dónde ha salido la posibilidad de que me hayan hecho la estafa, etc. Bueno, volviendo al caso, ahora os voy a contar qué pasó. Justo ha pasado esta última semana, ¿vale? Hay una nueva criptomoneda, bueno, no sé si es nueva, pero la verdad es que yo no sabía nada de ella, que es TRX, ¿vale? Que es Tron. La criptomoneda Tron, ¿vale? Es una criptomoneda pues que valdrá cada criptomoneda dos céntimos, ¿vale? Aproximadamente. Entonces no es una criptomoneda que tenga un valor muy grande y por lo tanto es poco conocida, ¿no? Aprovechamos esta pausa para que te suscribas, ¿vale? Voy a seguir subiendo bastantes vídeos de criptomonedas, bastantes vídeos de marketing digital. Si te interesa alguna de esas dos cosas o las dos, suscríbete. Gracias. Vale, volviendo al caso, ¿qué pasó para que me estafasen entre comillas? Bueno, os voy a contar esta historia. ¿Por qué? Porque yo creo que os va a servir a todos vosotros para que a vosotros no os pase y a mí me pasó, pero yo de alguna manera muy consciente, ¿vale? Entonces, para empezar, un día vi que me metieron en un grupo de Telegram, ¿vale? Yo estaba en un grupo de Telegram sobre inversiones y pues ya sabéis que en Telegram la gente te puede añadir como le sale de los cojones. Es decir, tú estás en Telegram y una persona puede crear un grupo con 17.000 personas y meter él a las 17.000 personas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? A mí me metieron en un grupo con otras 15.000 personas y este grupo se llamaba 200tron.cominvest, no sé qué, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que en este grupo, pues yo no le di más importancia porque no solía utilizar Telegram, por lo tanto, ni lo leí. Y le ha pasado 10 días, 12 días, leí el grupo y vi más o menos de qué iba. Y estaban hablando de invertir en una nueva criptomoneda dentro de una nueva plataforma que esa nueva plataforma te aseguraba un 200% de robas. Es decir, tú metías 100€ y sacabas 200€. De hecho, os voy a dejar aquí una fotografía para que veáis más o menos cómo era el mensaje. Luego también te decían que te daban un 7 y un 3% si traías a gente, ¿vale? Vale, ¿qué pasa tú para acceder a esto? ¿Vale? Para acceder a esta plataforma no tienes que crearte una cuenta en un exchange, enviar dinero a una cartera y se te activa. No. Tienes que crearte una cuenta en un exchange especial para Tron, que bueno, eso dentro que cabe, me encaja. Y luego, dentro de ese buscador, dentro del exchange, como usáis algunas veces el buscador de Google, etcétera, os voy a dejar aquí el logotipo. Como usáis algunas veces Google, pues un buscador específico para todo el mundillo que se está montando dentro del blockchain, ¿no? Pues entonces yo accedí a ese buscador. Busqué 200tron.com, me metí en ese buscador y ahí ya tenía la opción de invertir. Entonces invertí, creo que fueron 40 euros. 40 euros que previamente me habían dado una promoción de otra página en cripto.com, que me dieron 40 euros en criptomonedas, la transformé a Tron y fue lo que metí. Entonces prácticamente no perdí dinero de mi cartera, pero quería ver qué pasaba. Ya sabéis que las típicas cosas que os meten en grupos de Telegram, sin hacer nada, sin preguntar, si esas cosas, no os fiéis porque la mayoría de cosas son de este estilo, ¿vale? Entonces yo no busqué mucha información. La verdad es que no me esmeré mucho y dije, bueno, voy a probar porque dentro de este mundillo no he experimentado nada. Quiero probar, estoy invirtiendo en bastantes cosas porque quiero experimentar. Y recordar esta frase, invertir siempre el dinero que podáis perder. Eso es algo esencial. Entonces esos 40 euros prácticamente no los tenía a precio, no los veía... Son 40 euros, los puedo perder porque actualmente tengo suficiente dinero para poder perder 40 euros, al menos en algo de este estilo, ¿no? Entonces pues decidí invertir 40 euros dentro de Tron, que eran alrededor de unas 1.500 criptomonedas, bueno, 1.500 TRX, 1.500 Tron, y pues lo invertí. Y el caso es que lo invertí, iban subiendo, de hecho aquí os dejo el vídeo, iban subiendo, tú metías ahí el dinero, iban subiendo según cada segundo. Y lo que aseguraba es que cuando pasaban 10 días, tenías todo para recogerlo e enviarlo a tu cartera. Ya está. Se te duplicaba el dinero prácticamente. Entonces claro, ser una persona normal, como es algo normal, pues te chirría. Y no encajaba mucho, pero bueno, estuve leyendo un poco cómo iba la página, iba con contratos inteligentes, etc. Y le digo, bueno, he visto cosas peores. Entonces pues digo, je, bueno, voy a meter aquí el dinero, a ver qué pasa, a ver si cuela, y si cuela, pues tiro. Y si no cuela, pues no pasa nada, porque es lo que puedo perder. Y yo, sinceramente, cuando iba a hacer la inversión, ya me salía inversión, tanto riesgo, no sé qué, el aviso de esta página es muy peligrosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esta página? Pues bueno, pasaron 5 días, la inversión iba subiendo, prácticamente ya tenía todo mi dinero ahí acumulado dentro de la página de Cintostron y de repente, un día, cojo, abro la aplicación, me meto para ver cómo va la inversión y ya no estaba. Y ya no estaba. Lo que había pasado es que en el buscador ya ni salía ni cargaba ni nada. Entonces cogí, abrí el grupo de Telegram y el grupo de Telegram lo habían silenciado, ¿vale? Nadie podía hablar. Antes, cuando había las 15 personas, todo el mundo hablaba, todo el mundo decía que había invertido, que era la polla, tal, pero nadie hablaba, nadie, porque estaba silenciado. Entonces, a ti te sale en Telegram, en mi caso, Elsa te añadió este grupo. Vale, pues ¿qué pasa con Elsa? Pues que esa chica ya no tiene ese grupo, la desgraciada. Entonces, pues me metí en el chat de Elsa y la escribí un poquillo de, oye, ¿qué pasa con esto? No sé qué, ¿qué tal? Y claro, no me ha contestado ni de coña. Pero bueno, totalmente entendible. Yo sabía lo que iba a pasar, pero era una de estas cosas que sientes que quieres intentar, por si al caso, en este universo tan raro que se está montando en torno al blockchain, cuela. Bueno, entonces yo lo quise probar y era consciente de lo que prácticamente estaba seguro de lo que iba a pasar. El caso es que llegó ese dinero y voló, ¿vale? Ya estuve buscando en foros, etc. Al resto de personas les ha pasado lo mismo, ha desaparecido la página, desapareció todo y sinceramente por 40 euros no me voy a despeinar, no voy a ponerme a buscar cosas ni enterrar un poco más. Son 40 euros y ahí se queda. Pero es solo para deciros esta anécdota, que se os quede, que no os fiéis de cosas que parezcan de ganar dinero de manera sencilla, al menos si no están reforzadas con la cara de un CEO, con nombres de empresas respaldadas... O sea, vosotros cuando vayáis a meterlo en un proyecto, estudiarlo bien, ver un montón de vídeos sobre esos proyectos. Yo, por ejemplo, en el proyecto de minería que me metí, es un proyecto normal de minería, dependiendo del valor de la moneda, si sube o gana dinero, si baja, pues puede que siga ganando dinero o pierda. Pero es un proyecto normal de minería, al fin y al cabo. Tú minas una criptomoneda y vendiendo el valor de esa criptomoneda, pues es lo que ganas. Pero está todo respaldado dentro de una compañía, sabes la cara del CEO, sabes todo ese estilo. Vale, entonces, solo os quería comentar esto, porque a mí me pareció bastante interesante lo que me ha pasado a mí, para que no os pase a vosotros. Ya sabéis, grupos de Telegram, Cosmeta, gente que prácticamente no conocéis de nada, peligro. Y pues nada, era solo para comentaros esa anécdota. No estoy ni contento por haber perdido dinero, ni triste. Es algo de agradecer, porque es algo que, pues, yo qué sé, te das cuenta de que esas cosas siguen pasando, se siguen haciendo, y de hecho me han avisado muchas personas de que se hacían estas cosas, etc. Pero bueno, yo era consciente de dónde me metí. Al fin y al cabo, cuando tú vas a invertirte algo, algo de alto riesgo rojo, sabes que sabes dónde te metes. Pero yo qué sé, era por testear, por probar, y es más que nada también para hacer este vídeo, para que vosotros también veáis que personas normales pierden dinero, que no debería ser normal, pero esto, lo que quiero transmitiros es que, cada vez que váis a invertir dinero, estar atentos a donde lo metéis, seguir vuestra inversión, y sobre todo con estos mundos que están saliendo ahora de repente, porque prácticamente son inversiones que son muy nuevas, entonces pueden pasar muchas cosas, entonces estaros atentos, simplemente, ¿vale? Espero que os haya servido darme amor, ¿vale? O sea, estoy contándoos una anécdota de que he perdido dinero de una estafa, entonces, os agradecería mucho si en este vídeo dejáis un corazón rojo en los comentarios, como a nivel de apoyo de que habéis llegado a este punto del vídeo, y sin más dilación, muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo, que ya sabéis, la semana que viene, marketing digital, inversiones, y otra cosilla que ya veremos. Nos vemos la próxima, chicos. Adiós.